Es un hecho más de violencia pero que nosotros hoy estamos dando una respuesta política porque en realidad lo que ha pasado es una cuestión que es de público conocimiento el accionar y la política patoteril de la UOCRA, pero nosotros lo que queremos marcar es cuáles son las consecuencias porque ustedes vieron que la UOCRA firmó por un 27% cuando los salarios de un oficial de la construcción es de 5.500 pesos y un ayudante 4.700. O sea, tiene todo que ver con todo. Un sistema sostenido por violencia, por patota, por ningún atisbo de democracia sindical, sin elección de delegados con urna democrático y sin contar con la voluntad de los trabajadores no es un sindicato. Nosotros consideramos que los trabajadores que se quieren quedar en la UOCRA nosotros los respetamos como respetamos los trabajadores que se afilen al Citraic pero pretendemos lo mismo porque la realidad indica que se terminó el unicato, que hay dos sindicatos y próximamente va a haber dos sindicatos en todo el país. Entonces, si ellos creen que es lo mismo que ATE y UPCN se agarraran a tiro todos los días, no, se debate en la asamblea, se debate en las posiciones y son los trabajadores los que en definitiva deciden los rumbos que se toman. Acá no existe, en la UOCRA no existe nada de eso y bueno, estamos llegando a esta altura porque ustedes vieron que en los últimos seis meses hubo tres asesinatos en la UOCRA, en diferentes lugares, uno en Pico Truncado, en Caleta Olivia. Es un sistema de militarización de sindical, basado en eso y no en la voluntad de los trabajadores. Como planteaban los compañeros, nosotros queríamos que quede claro que no somos un gremio que está planteando la democratización. Está claro que cuando hay dos gremios se puede convivir, el Estado está UPCN y ATE y no divinen la diferencia de los tiros, el endocente hay más de un sindicato y no divinen la diferencia de los tiros. Nosotros planteamos cero y violencia, sí que los compañeros de la Constitución hoy durante 40 años había una sola herramienta que ni siquiera fue al servicio de los trabajadores. Si no generó todo esto, un círculo vicioso donde con la complicidad empresarial, muchas veces con la complicidad policial y con algunos sectores del Estado, se genera esto. O sea, el patoterismo hicieron lo que hicieron. Ahora cuando nosotros sacamos la luz, pasan estas cosas. Y la clara demostración es que nosotros no queremos formar un sindicato patotero, sino un sindicato que le dé la respuesta política a los trabajadores. ¿Por qué crees que no se puede convivir? Y creo que ellos, porque lo que hicieron ellos fue generar, como yo le digo a veces, un figló, hicieron de la UOCRA, un engorde dirigente. Entonces cuando vos les rompés la caja, les rompés la negociación, que las empresas les sacaban el peso a la coima, a los trabajadores, les pesaban los beneficios, se genera esto. O sea, la discusión interna de ellos. Por eso se fraccionan. Hoy el grado de compusión de la UOCRA no es solamente en lo que es Florencio Varela, Berazategui, ni Lomas de Zamora, sino en todo el país. Lo que pasó en Santa Cruz con el asesinato del compañero, un quilombo que tuvieron con petroleros. La muerte del asesinato de Daría Ábalo en la Ribera. Todo el condimento da lo mismo. Siempre la complicidad empresarial, la policía y la patota de la UOCRA. Lo que pasaron los compañeros fue por ahí leve, las lesiones, pero no deja de ser un hecho de violencia. Podía haber sido otro caso Mariano Ferreira. No lo fue porque con el destino no quiso. Gracias. Gracias.